Ese aplauso es de lo más fuerte al Señor en esta noche Aleluya Cuantos están siendo bendecidos en esta noche Y el que no revise se porque Dios está dando y está dando mucho Cuanto lo creen El libro de Lucas capítulo 24 verso 13 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús Que estaba a 60 estadios de Jerusalén E iban hablando entre sí Tópale a alguien, dile vamos a hablar esta noche De todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se apareció Y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen Y les dijo Que plática son estas que tenéis entre vosotros Otro padre, alguien dile de que tú hablas Dile por favor de que tú hablas Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleófas Le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén Que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días Entonces él les dijo que cosas Ellos les dijeron de Jesús El Nazareno Tópale a dos que tres que le queda al lado Dile y tú de que hablas Tópale al que te queda detrás Dígale y tú de que hablas Por favor tópale a sus vecinos Y dígale te estoy preguntando Que de que tú hablas Dígaselo ahora con autoridad profética Y dígale de que tú hablas Necesito contratarme un baterista Mayanzo Tópale a alguien por favor ahora Con una actitud profética Porque no es lo mismo lo humano Y lo divino son cosas diferentes Ahora dile ya mi humano te saludó Ahora te va a hablar el hombre de Dios Que tengo dentro Saluda a alguien por favor y dile de que tú hablas Dile que cuáles son las conversaciones que tú tienes Se fueron ¿Alguien está aquí todavía? A su nombre Mire La nube de Dios está aquí ¿Cuánto lo creen? Yo ciertamente respeto los ambientes Dependiendo de los niveles en el cual uno se encuentra Y cuando uno está en medio de gente que conoce a Dios Posiblemente más fuerte que uno Le hablo con una determinada respeto Que usted no se imagina Porque estar frente a un pueblo Que sabe quién es Dios Es delicado hablar de quien usted conoce En intimidad Por tanto yo parto de aquí diciendo Que respeto cada hombre y mujer de Dios Que se encuentra aquí Primero le respeto porque Dios le amó Y lo hizo quien es usted hoy Y segundo porque nadie sabe la lucha Que usted cogió para estar aquí Por tanto tu momento aquí Hay que respetarlo dos veces Por tanto que nadie se sienta mal Si alguien le toca con el codo Y le estoy disfrutando a mi momento Si alguien tú le toma y se siente mal Y le estoy disfrutando el pasaje que pagué Para estar aquí Se fueron Déjame danzar tranquilo ¿Alguien está aquí todavía? Déjame danzar tranquilo De pégate a su nombre A su nombre Fíjese es importante Yo creo que aquí están Las enramadas de los discípulos Y es importante saberlo Y conocer este momento Porque Dios está haciendo algo poderoso Mientras el ministro adoraba Yo decía Se paró un salmista diferente aquí ¿Cuánto hablaban al Señor? Con un sonido con la boca Empezamos a caer por tierra Yo tuve que agarrarme de la silla A su nombre Yo creo que Dios está levantando Una generación diferente Y estamos frente a esa generación ¿Cuánto lo creen? Miren Los impactos de Dios En la vida de los hombres De la Biblia Fueron únicos Diferentes Aleluya Y fueron tan específicos Que según el carácter Que cada uno tenía Así se manifestaba Lo divino sobre cada persona Vemos el casa de Elía Un hombre extraño Que la Biblia habla Pocas cosas De sus rasgos físicos Pero era un hombre Que tenía una relación Tan certera con Dios Que cuando él hablaba No consultaba Él decía Y las cosas ocurrían Desde ese momento Y si usted lee la Biblia A los hombres Que impactaron en la palabra Fueron hombres Con encuentros directos Con Dios Porque ser un predicador O alguien que hable De la Biblia Cualquiera Pero ser un hombre de Dios Eso son otra cosa Tener la capacidad De entrar en una intimidad Con Dios Y que usted rompa Aleluya La diferencia de lo humano Y se conecta A lo espiritual Eso es para otro nivel Y yo le hablo así Porque cuando tú entras A la habitación Donde tú oras De repente tu mano Desaparece Y tú empiezas A navegar en otros mundos Incluso las naciones Tú no las pisaste Cuando te subiste En el avión Por primera vez Las naciones Tú las pisaste En el espíritu primero Ese día Que la gloria de Dios Te agarró así un día Y de repente Tú empezaste a orar Donde nadie te veía Pero tú estabas En el África Tú estabas en Haití Y de repente Tú empezaste a declarar Sobre Puerto Rico La gloria de Dios Tú no pisaste No te dieron visa americana Pero ya tú fuiste A Puerto Rico Ya tú pisaste El estado Aleluya De la Florida Tú fuiste a Nueva York Y desde ahí empieza La vida profética tuya Por eso es que hay gente Que te van a llamar creído Dile Si yo soy el creído de Dios Porque me creí Lo que Dios dijo Me creí lo que me puso Me creí lo que Él me señaló Dile al que está tu lado Dile yo soy el creído de Dios Dile estoy convencido De mi llamado Estoy convencido De lo que Dios me habló Ay, ay, ay Estoy convencido Que tengo poder Estoy convencido Que tengo autoridad Estoy convencido Que hablo con Dios Estoy convencido Que reprendo demonios Estoy convencido Que la maestresa Tiene que retroceder Dile yo estoy seguro Bueno si tú Te esperando Que la gente te apruebe Para tú prenderte Está equivocado Si tú Yo sé que el pastor Dijo ahorita Que yo no podía mover cosas Alí y fai Camí ucúa Ninin ucú kumbi amy amy Likamao Jindeo le llevo bufakai Recobe tequeo Como ahora hay mucho invento A mí Y yo te estoy viendo Umeo Hazte manifiesto En este campamento El ángel está aflojó El ángel está aflojó El ángel está aflojó Se van los demonios, hay una garra Se activan los guerreros, profetizas El diablo te quiere callar la boca Pero dile a mí no me calla nadie El diablo te quiere apagar el fuego Dile no me callo, dile no me apago ¿Dónde están los que se prenden aquí? ¿Dónde están los quebran el lenguaje? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los adoradores ahora? ¿Dónde está la gente de guerra? Agarra a alguien ahí Agarra a alguien ahí Chico Eso Que te agarre de alguien Oye Este lenguaje no es para todo el mundo Este lenguaje es para otro tipo de gente El ant Hol trimmedre La tecnología es para todo el mundo Claro, todo el mundo Lo que toma el tema es para tenga Lo que toma el tema es para todo el mundo Lo que toma el tema, sé si está enfocado mussul, es decir que lo que toma elismo Lo que toma el tema es lo que toma el собой Lo que toma el gegeben Santa Marta Anaísa Te vi, te vi Demonios haitianos africanos Guayao 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 Suerte el loco que tu tienes por dentro Tienes suerte a la loca Tienes de greñate Empántate Catapultate Suerte Guayao Pero, 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 pero Guayao Guayao Dejala tranquila La veintiuna de misiones tan guapa Siento pasos de guerra, Marta Siento danza de guerra Guayao Guayao No, no, no Guayao Dejame Estoy peleando Dejame pelear Guayao 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 Dile Tu danza raro como yo Busca un loco como tu Dile de que que tu estas hablando Dile no me habla de crisis No me habla de problemas Háblame de gloria Háblame de gloria Llegó la hora Y ahora es Donde lo que Dios te habló Viene del camino allá atrás Viene, viene Ahí esta La, 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 suata Bray Guayao 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 Alábalo gurú Sí señor y hoy no volvía en los tiempos de daniel yo estoy viendo la mano escribiendo en la pared hay cosas que se acabaron y les acabó tu desgracia se acabó tu desgracia se acabó tu pereza se acabó la frialdad déjame danzar raro que lo que danza lindo el diablo se lo está llevando en paquete a los locos los filisteos no lo matan a los locos los filisteos no lo matan a los locos los filisteos no lo matan no lo matan dime déjame volverme loco déjame danzar raro déjame danzar raro corre que te quemas corre no lo matan a los filisteos no lo matan a los filisteos no lo matan a los filisteos no suficientemente ¡Sin da! ¡Sin da! ¡Uuuh! ¡Nacototo hayan! ¡Golujo me hañao! ¡Sin da! El único lenguaje que los demonios no entienden Mira alguien dile aunque tú no me entiendas Dios y yo no estamos entendiendo porque el que habla lengua extraña dile no es a ti que te estoy hablando es a Dios estoy hablando misterio con Dios déjame reprender lengua yo vengo aquí a decirle lengua al diablo que es lo que le pasa con mi familia dices algo en lengua dile diablo suéltalo marra plata guapo dices veno 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 te estoy diciendo que suéltalo veno 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 se vendió por ahí agarramos te estoy diciendo que el peito es lengua veno 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 v joints rapa 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 una reip Cuna Si alguien te pregunta Que te pasa Dile que tu quieres que haga Dile me cayo la gloria Dile alguien Dile me cayo la gloria Tu sabes que pasa cuando cae la gloria Todo el cobarde Se pone guapo Y aqui hay gente en este campamento Que se cansan de los abusos Pero plantate en pie Y se acabo el abuso Yo vengo a demostrar aqui Que el pleito esta ganado Dile conmigo aqui no hay miedo Dile que lo que se quiere es Santa Marta Agarra alguien Dile espíritu de brujeria Espiritu de hechiceria Estas cayendo vamos 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 Agárralo agárralo Que le cayo la gloria Y habiendo Agarra dos Agarra dos Y da un paso profético Levanta el pie y pisa Dice camino hermano No lo suelte Y tenían un bochinche Solo agarrado Porque hay conversaciones Patorayán Que llaman la atención De Dios Porque hay gente Que hablan mucho Y reciben poco Porque hablan Los que no deberán de hablar Pero todos Empezaron a hablar De algo bueno Y cuando tu activas lo bueno Lo bueno se te manifiesta Porque yo soy causa Y efecto De una palabra Que se dio Lo que se ve Se hizo De lo que no se veía Y Juan dice Que en el principio Era el verbo En el principio Donde nada existía Y el verbo Era Dios Pero un día La palabra Se convirtió en materia Y el es el hacedor De todo lo que hoy se ve A través de una palabra Y dice que dos Iban camino a Maus Y empezaron a hablar De algo bueno Y que paso Con el profeta Con el que reprendió Los demonios de Gadara Tu quieres volverte Famoso rápido Que te declaren muerto Tan bueno que era Pero nunca te lo dijeron En vida Él predicaba bonito Pero nunca te siguieron En Youtube Pero después de tu muerte Se gozan en tu gloria Porque hay gente Que le interesa Más tu tumba Porque como los muertos Están muertos Quieren brillar Encima de tu tumba Usan testimonio ajeno Usan mensajes Colados por otros Y estamos brillando Con lo que otro Le costó la vida Una generación De pantomima Mucha espuma Y poco chocolate Que hablan de gloria Yo no quiero dañar El campamento Que hablan de unción Pero nunca han tenido Un encuentro Con el Dios de la unción Porque cuando tú te encuentras Con el Dios de la unción Lo último que Él te da Es la unción Cuando tú te encuentras Con el Dios de los milagros Lo último que Él te da Es milagro Porque si Dios te da milagro Al encuentro Que tú tienes con Él Entonces tú entenderás Que Dios es un milagro O que Dios es solo poder Pero Dios quiere manifestar en ti En tu subconsciente En tu conciencia Algo que no tiene que ver Con causa y efecto Algo que cuando aún Falten los milagros Y las promesas Tú sigas siendo de Él Por eso aquí hay gente Que el día que le quitaron En el altar Ese día se descarriaron Y nunca más fueron cristianos Porque estaban atados A un don Pero cuando tú estás Conectado con Dios Que se vaya el don Tanto amor al ministerio Que se vaya el ministerio Tanto amor a los cuartos Que se vayan los cuartos Si lo amamos a Él Si lo amas a Él Entonces no solo Tiene lo de Él Sino que tiene lo de su vecino Porque el que está Opegado de Dios Dios tiene gente En todos los mundos Que están a su disposición Por eso no te sorprendas Cuando gente Que tú menos lo esperas Te va a dar la palabra Que tú más necesitas Agarrar a alguien Dile camino a Emmaus Había una conversación buena Corra que yo no voy a predicar 30 minutos Había un conversado bueno Dile en ese hablado Apareció Jesús Dile la conversación Se puso buena La Biblia dice Que Cristo empezó a relatarle Desde la antigüedad Hasta los poderos días Acerca del advenimiento Yo me imagino a Cristo Acordándole lo de Moisés Y la salsa Y ustedes no se acuerdan Lo que dice el libro Que Moisés Siendo un tartamudo Una salsa Empezó a hablarle Parece que la conciencia Es humana No me entendieron Que un palo Prendió en candela Le habló un hombre Un palo Prendió en llama de fuego Estaba hablando Con un hombre Por donde tiene Dios la boca Llega conmigo Yo no sé Pero Dios habla Nadie puede decir Que vio la boca de Dios Pero todo el mundo Sabe que Él le habla Y en un palo Lleno de fuego Un primer hombre Tiene un encuentro directo Con algo que cambió Su historia Y Cristo empezó A hablarle De la antigüedad Porque hay gente aquí Que hay que recordarle Su pasado Para que entiendan La razón por la cual Están como están Porque nadie Que siembra bichuelas Tiene que cosechar Aguacate Todo lo que el hombre Sembrar Eso también cosechará Y dice que Mientras ellos hablaban Hablaban de Jesús Y es imposible Hablar de Él Sin que Él se manifieste Cuando usted vuelva a decir Que Dios tenga un lugar Mire el ambiente Se fue el gozo Donde Dios está Entra una unción De respeto Que que es lo primero Que llega Una unción De respeto Dice que Ni a un Los sacerdotes Pudieron ministrar Porque la gloria Había llegado Y causó en ellos Respeto Cuando usted ve Gente Cualquierizando Los sacros Eso indica Que Dios No está en un lugar Porque cuando Dios está en un lugar Empezamos a caer Por tierra Como ahorita Ay Dios Empezamos a quebrantar Nuestra alma Y nuestro espíritu Como sucedió ahorita Ay Dios Cuando Dios Tengo un lugar Dios mío Se me olvida Que el altar De Dios Y la iglesia De un centro De internet Que aquí no se viene A chatiar Ni hablar con los tigres Se fue media iglesia Ahora Cuando Dios Este en un lugar La unción De respeto Te cae arriba Y tienes que Quitarte el calzado Hay gente Que te van a llamar Super RT Porque tú Tratas De respetar Lo divino Pero yo Nunca vi a nadie Encontrarse con él Y cualquiera Y esa su presencia Si usted analiza La Biblia Todo el que tuvo Encuentro con Dios Tuvo que cambiar Ante su presencia Y cambiar de actitud Para poder recibir Lo que él le hablaba Se fueron ahora Se fueron ahora Hay gente Que va a hablar De muchas cosas Pero no van a tener El privilegio De su visita Porque en sus conversaciones Dios no aparece Usted habla Toda hora con ellos Y nunca le mencionan Un verso bíblico Usted habla con ellos Cinco minutos Y nunca le mencionan A Jesús Por ningún lado Y después Quieren aquí adelante Querer que el cielo Caiga por tierra Y todos los ángeles También Pero nadie puede Dar lo que no tiene Que nadie puede Dar lo que no tiene Sin vida de oración Nadie va a tener Manifestación de gloria Porque el que ora No tiene que decirlo Eso se le nota ¿Qué ha pasado En este tiempo? Que tenemos Todos los medios Toda la plataforma Pero no hay vida De oración Hay poco amén Son sinceros Hay poca vida De intimidad con Dios Que no lo voy a decir Aquí hay gente Que fueron traídos Por Dios A ser reformados Y a volver A la primera sobra Y aquí hay gente Que hay que recordarle Que los cristianos Viven de rodillas Pongan la cara Que usted quiera Yo estoy pago Y mi gasolina Está también vaga Estamos trabajando Para rechazar Los sobres Ya Para hablar Con más autoridad Se fue Media iglesia Dios quiere Que se levante Una generación Diferente Dile a alguien No es que sea religioso Es que respeto A Dios Que le estoy tratando De respetar a Dios Y respetar El depósito De Dios Que Dios Me puso arriba Y en una conversación Buena Apareció Jesús Agarra A alguien ahí Dice la Biblia Que cuando empezó Cristo a hablar Dice la palabra Que sus ojos Estaban cegados Porque hay cosas Que tú sientes Pero cuando Dios No toca tu entendimiento Abro paréntesis aquí Cuando Dios Toca el entendimiento Del hombre Dios quita la ceguera Que por naturaleza Todo tiene Pablo habla De una ceguera espiritual Que el Dios De este siglo Deposita en la humanidad Para que no les Replandezca la luz Del evangelio Hay ciegos Que están ciegos Pero no lo saben Porque la primera ceguera Se llama la ignorancia La gente es esclava De todo lo que no conoce Y por eso Cristo trae la llave Y llave es la verdad Que te permite salir De lo que no conoce Para poder vivir En dimensiones únicas Y por eso Y por eso Y por eso Juan 8 32 dice Y conoceréis la verdad Y la verdad Nos hará Por tanto Todo el que no conoce La verdad Está en esclavitud Pero la esclavitud Es una sensación Tan buena Que los esclavos No saben que son esclavos La esclavitud Es una sensación Tan buena Que tiene que tener Intervención con la verdad Para saber Que estaba en un error Porque antes Cuando usted se vio Una cerveza bien fría Usted sentía Una sensación tan buena Que usted cree Que será lo último Lo último de la vida Amanecer borracho Aunque al otro día Te duele la cabeza Ese era el boom Porque hasta ahí Era donde tu conocimiento Habitaba o se conocía Pero un día La verdad Tocó tu entendimiento Y le pasa a Job Donde Dios abre los ojos Del entendimiento de Job Y dice Dios Ida te conocía Pero ahora mis ojos Entonces cuando Dios Toca el entendimiento Y Dios abre los ojos De la gente Tú empiezas a ver Tu realidad Y hay gente que ahora Usted ni matado Oígalo bien Ni muerto Usted le puede recordar A ellos Lo que eran ayer Cuando no conocían a Dios Porque cuando ellos Se recuerdan de lo que eran Ahora cuando sus ojos Están abiertos Se avergüenzan Y dicen Wow pero yo estaba ciego Y ese loco era yo Y esa desganita Era yo Pero yo estaba Pero cuando tú estás ciego Tú crees que tú Estás llevando el mundo Por delante Y que tú tienes a Dios Agarrado por la barba Pero cuando Dios Toca tu entendimiento La ceguera cae al piso Entonces Dios Te hace entender Que tú eres un escogio Una basura Un gusano Y que el único sentido Que el hombre tiene Es cuando está En la mano de Dios Le habla evangélico Que están aquí Pero tienen tres meses Descarriado Si ellos tocan Conga, batería Están predican Pero están descarriado Aleluya A su nombre gloria Porque el descarriarse La gente lo ha interpretado Como la acción De salir de la iglesia Acá hay descarriado Que dejan de ahorrar Están descarriado Descarriado Que no ayunan Están descarriado Descarriado Que no hacen Ni un silicio Ni matado Descarriado Que tienen años Que no van montes Tú estás descarriado A su nombre gloria Descarriado Que no diema No ofrenda Descarriado Que duran Siete horas En el Netflix Pero no duran Cinco minutos En oración Están descarriado Descarriado Que ven muchas películas Pero no leen la Biblia Cuántos talentos Hay en este tiempo Y sin un verso bíblico Porque no les gusta leer Aleluya Tienen el iPhone 13 Pero no buscan 500 pesos En comprar una Biblia A su nombre Esa la gloria Y después Y que yo la cargo En el celular No la traigan En el celular Métetela en la cabeza Ponle en el corazón Y aplícala Topa alguien Dile yo era ciego Y sentía como quiera Allá atrás Me pueden hacer coro Que los de adelante Se quillan conmigo Topa alguien Dile 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 Sabe algo Dile Dile Yo era ciego Y sentía como quiera Usted no ve Que hay impíos Que dicen Cuando yo paso Por el lado De los evangélicos Se me engrifan Los pelitos Dile un ciego Que siente Viste Que no es en ti Dile a alguien Dile que no es en ti Lo bueno El problema Es que ellos sienten Pero cuando tú no conoces Tú no sabes discernir Ni sacarle beneficio A lo que te está tocando Es que el beneficio De la cosa No tenga el impacto Tenga que conocer Lo que pasó contigo Aquí hay gente Que después de caer el piso Vuelven a la misma diablura Porque no basta Con el impacto Basta que Dios Toque los ojos De tu entendimiento Y tú digas Señor me arrepiento En ceniza Y de repente Estos tres tigres Están caminando En todos Camino en Mahú Pero pasa algo Dice que su corazón Al día Pero al no tener Conocimiento No sabían aprovechar El fuego Es que yo me congrego En una iglesia buena Mi pastor si es famoso Pero tú no te aprovechas Porque tú estás ciego Que no lo voy a hablar Se trancó el juego Vamos a contar Todas las fichas Esta noche Pero yo estaba Al lado de Cristo Pero tú eres un juda Y sigues robando Pero yo estoy Al lado de un Cristo Y tú eres un traicionero Hablador Dice que todo el mundo Te va a negar Menos yo Tú eres un mentiroso Tú verás que no importa Al lado de quien tú estés Si tú no logras Que Dios toque Tu entendimiento Y tus ojos sean abiertos Y tú puedas tener Una intimidad Una relación con Dios Deja de estar gloriándote En los hombres Y aprende a desarrollar Tu propia intimidad Con Dios Es tiempo de que Y dice el texto Y no al día Nuestro corazón Ahí es que está el problema Es el problema Que la gente cree Que por el beneficio De la manifestación Está bien con Dios Ya ni usted tiene una maleta Para que yo le pase a Santiago Yo sentía Y yo sentía Ellos también sentían Y no sabían Ellos también sentían Y no sabían Que Jesús estaba ahí Ellos también sintieron Y no tenían idea De que el Rey Estaba con ellos Y se no con ellos Y era tan grande El privilegio Que cuando sus ojos Son abiertos ¿Qué pasó? Cristo se desapareció Y más nunca lo vieron Porque que no puede ser Tan fácil La paga de la ignorancia Aquí se paga Señor pero yo tenía Que aprovechar No espérate Para llegar hasta ahí Hay que pagar un proceso Espérate ¿Qué gente quiere? Yo es muy rápido Espérate ¿Que se ve fácil? No mijo Hay que usar una ciudad Antes de llegar a Jerusalén Entonces hay gente Que no quieren agotar Los procesos De las alturas Y quieren acelerarse Porque todo el mundo Está en la hora De la velocidad Porque sintieron Siento predicar Siento patoía Siento y siento Y siento Y siento Pero no conocen Al que estás tocando Yo quiero decirte a ti Que tu llamado Y tu depósito es bueno Pero no basta con sentir Porque no es lo mismo Ser enviado Que estar autorizado Y hay gente ungida Pero no autorizada Si el depósito tuyo Es bueno Pero tu necesitas Autorización De aquel que dé ese depósito Y por eso Es que tu puedes Tener el llamado Porque es que la gente No interpreta La palabra llamado Llamado Un teléfono que suena Estoy llamando pastores El que lo levanta Lo dejan en línea de espera Todavía no te han enviado Te llamaron Pero que yo sentí La confirmación Cuando el profeta Me dio la palabra Claro porque tú Estás en el teléfono Tú estás pegado Al teléfono Y como tiene poder Quien habla Tu corazón arde Pero todavía No te han dicho nada Date tranquilo En la sala de espera Que aquí Aquí A cada quien Le llega su hora Ahora Yo les recomiendo algo No quiera usted Esta barquilla Que esto es un gancho Dejele salió El pastor Michael Que él sabe Defenderse en las redes Se fueron Porque a todo el mundo Le gusta ser famoso Por el precio De esta fama Esto cuesta mucho Se fueron A nadie le gusta Que le den salsa Ni a ser perseguido Ni a ser publicado En primera plana Entonces Si usted no está listo Todavía para aguantar El pleito No se quiera lanzar Que bueno Y se parcieron Nada más Para eso es que estamos aquí Se fue media iglesia Usted ve que nadie Quiere ser salvo ¿Cuántos quieren bajar? ¿Cuántos quieren viajar? ¿Cuántos quieren visa americana? ¿Cuántos quieren cuarto y fama? Ir para el cielo Entonces Esta generación Se emociona más Que tú le declares un ministerio Que tú le digas Tu nombre está inscrito En el libro de la vida Pero pregúnteme por qué Es porque no conocen La verdad Porque sienten Pero están ciegos Cuando la verdad Toca tu entendimiento Tú sabes discernir Que lo más importante aquí Es que Él te conozca Aunque no haya ministerio Yo sigo siendo cristiano Aunque no haya invitación Yo sigo siendo evangélico Aunque nadie me aplauda Yo soy hijo de Dios Aunque nadie me invite Me voy a la iglesia Todos los días Y allí danzo Brinco Y me voy para el cielo Porque lo más importante aquí Es que cuando suenen Las trompetas Nosotros ponemos Hay que irse Marcio No Ahí sale Cucu allá Tópa de alguien Dile en Emaús Se baila ignorancia Vamos a interpretar El sentir El sentir de Dios Viene a raíz De que Dios Para tener nuestra atención Tiene que tocarlo Porque sin toque Es imposible Que Dios Logre tu atención Dios tiene que manifestar Algo que llame La atención De tus emociones Para que tú te concentres En ese sentir Que te está haciendo Dice que cuando los ojos Se abren Dice ahora yo entiendo El por qué al día Mi corazón Cuando Él no hablaba Cuántas veces A ti te tocaron Y tú caíste al piso Cuántas veces A ti te tocaron Y te echaron aceite Ahora tú entendiste El toque Tú interpretaste El por qué Dios Te puso a danzar Tanto el domingo Es que yo no concibo Que todos los domingos Tengamos que echarte aceite Al otro domingo también Y no vemos un cambio En ti después Del toque Yo entiendo Que a ti te pueden Echar aceite Un domingo Pero el otro domingo Vengo con dos tanques Aquí el aceite Lo voy a echar yo Porque aquí En este camino Hay que aprender A crecer Usted no se puede Pasar la vida entera Que otro Le reprendan Los demonios Usted no se puede Pasar la vida entera Que otro Sea que pelee Un chiste Deja de ser Médico de unción Médico de palabrita Médico de mensaje bonito Donde está La generación De altar Que aprende a pelear Y le dice A Dios Hasta que tú No me bendiga No te sueldo Te voy a desaterte El misterio Agarra a alguien Dile Conéctate de gente Que te abre De dos cosas Dile Dios Y cuarto Ah Dile Que usted Usted no quiere Cuarto Hipócrita De Que tiene Que conectarte Con gente Que te hablen De Dios Y de los Cuartos Porque los Cuartos Necesitamos Pasto En esta Tierra Se fue Media iglesia Ahora Dile Que mira Los santos Que no quieren Cuartos Invita Él no le dio Ofrenda Para que usted Vea Tú tienes Que conectarte Con gente Que te habla De cosas Positivas Pero hay gente Que le encanta Yatear con Dalí Y después Dice Ay siento Guerra De noche Se fue Media alabanza No hay alabanza De este lado Dios Viene a romper El molde En nuestras vidas Hoy Porque esta generación Tiene Tiene una exigencia Del cielo Y es que Tuvo el privilegio De que Jesús Camine con ellos Dile En un momento Yo era ciego Y él caminaba Conmigo Y yo no lo conocía Pero ya Dios Quitó la ceguera Y ahora le voy a Desear caminante Vuelve a mí Que ya yo sé Quien tú eres Y por eso Hay gente Que llegan a lugares Que cuando su amado Está ahí El sentir Se acuerdan De Mau El problema De la marca De Cristo Es Que después Que él te marque Esa marca Eterna Donde quiera Que él está Ya tú sientes Él dice Todo el mundo Como se ve El campamento Estaba ahí Yo en Victoria Y yo estaba ahí Y como te diste cuenta Porque yo sentí algo Que al principio Yo sentía Dile yo hablé La lengua Que macúa Que cuando me convertí Hablé Yo dancé Como cuando yo danzaba Al principio Que me llevaba A todos los bancos Y la silla delante Pero ahora lo hago Con conocimiento No fue que cambié Fue que maduré Mis ojos se abrieron Ahora yo danzo Pero danzo más bonito A la mañana este día Ahora yo brinco Pero abro los ojos Para no golpear Es que en el Mahú Uno da codazo Porque uno no sabe Imagínese usted Usted sintiendo Lo que no conocí Tan bueno Que sentía Dios así Usted rompe sillas Rompe bancos Pero después Dios Te quita la ceguera Tú sigue danzando Pero ya tú abre un ojo La lava Porque ya tú no puedes danzar Y que di que rompí Tres bocas Prendí Pero como era en el No espérate Va a tener que ir al Darío A pagar tú esa cirugía Si pues ya tú no eres Un niño espiritual Si o no Y que en qué Estamos invirtiendo A ti formación Para que tú te rompías Eso fue al principio Ya los ojos De tu entendimiento Fueron abiertos Y tú tienes que saber Ya cómo danzar Brincar Pero tuerto Siempre Nunca cierre los dos Se fue la alabanza Alaba a Dios En este día Si porque Evangélico Guillermo Y de nosotros Que ellos se aprovechan La manifestación Y dan juguetazo Alaba Son formas de desquite Que hay Para que usted No se da cuenta Se fue la alabanza Ahora Mira que zapatillas De que prendí Pisando Veo Mandando a gente Para el médico Alaba a Dios Esas son espinitas Que tienen que hallar Y aprovechar la gloria ¿Cuánto alaban al Señor? Alábalo Como se vale Todo en esa dimensión Pero le estamos Dando seguimiento A esa gente ¿Cuánto alaban al Señor? Y los dos tipos Le encontraron Al Rey de Rey Y Señor de Señores Caminando Porque tuvieron Una conversación interesante Cierro aquí Lo que vengo A decirle a usted Oiga bien Hay conversaciones Que traen bendición Y hay conversaciones Que traen derrota Hay conversaciones En nuestras vidas Que traen victoria Y otras que traen fracaso Y usted tiene que saber Lo que usted habla Dice la Biblia En todo tiempo Usted tiene que hablar Palabras aszonadas Palabras en el Espíritu Palabras que bendigan Como estoy en victoria Como estamos llenos de Dios Como está mi casa Bendecida Como está Yo no sé si estoy hablando Del campamento correcto aquí Que como tú estás Dile Estoy en victoria Como se ve el campamento Arriba 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 Estamos de pie Levanta tu alabanza De guerra Alaba Dios Tu amas Cucu amacao Las noches son buenas Porque Dios le dijo A Salomón Que iba a vivir En la oscuridad El Dios de luz Iba a vivir en tiniebla Y cuando las tinieblas Cubren el cuerpo En el cuerpo del hombre Dios desata la luz En medio de él Porque Dios necesita Siempre la crisis Para él manifestarse Como Dios Por eso los problemas Siempre serán La plataforma En la cual Dios Se va a manifestar Si no hay crisis Que lo haré así Aquí hay gente Que están como los tres profetas En el horno ardiendo Ema lo que te tiraron Que cuando el diablo Tú sabes que yo estoy con ellos Pero en esta noche Te van a quitar La ceguera Y Dios te va a demostrar Que tú estás vivo No por tu fuerza Es que Dios Está ahí mirándote Arraba Shanda Tú estás de pie En el proceso No por tus acciones Estás de pie Porque Dios Está mirándote Aunque tú no lo veas Aunque tú no lo sientas La mano de Dios Está ahí a tu favor Padre que gloria Aquí hay gente Que lo vamos a sacar ya De la ignorancia Y Dios te va a demostrar Que él siempre estuvo contigo Que lo que te dio la victoria No fue tu preparación académica Sino la mano poderosa de Dios Se fue media iglesia ahora La juventud tiene que saber Que Dios está con nosotros todavía En un tiempo el diablo Quiso burlarse de los evangélicos Y había un impío Que no se convertían Porque siempre había Una crítica detrás de nosotros Ellos no son esto Ellos no son aquello Ahora las iglesias evangélicas Están llenas de tanta gente brillante Porque Dios Dijo Dios Se acabó el abuso Aquí tenemos de todo La iglesia no tiene que envidiarle Al mundo nada Aquí hay enfermeros Médicos Prendidos Psicólogos Psiquiatras Aquí hay abogados Ingenieros Licenciados Es más que hay joseadores Pero están llenos de Dios Se fue la alabanza Pegamos clavos Pegamos bombillos Y estamos llenos de gloria Lo importante es tener a Dios Al mundo a buscar que Tú no sabes que el brillo Que te da Dios No hay que tener cuarto Que no lo voy a decir Aquí hay gente Que tiene que estar agradecido Porque la gracia Le cayó arriba Alaba a Dios Es bueno que Él aparezca Y te quite la ceguera espiritual Y te haga entender Que Él estudió Y esa palabra Para este acampamento Como nunca antes Dios se va a levantar En favor tuyo Como nunca antes Tú vas a ver cosas Únicas en tu vida Como nunca antes Tú vas a avanzar Como Abba Como nunca antes Viene una victoria Como nunca antes Viene una unción Como nunca antes Y la palabra profética Como nunca antes La mano poderosa de Dios Se va a manifestar Ponte de pie esta noche Ponte de pie en guerra Alabanza Agarra a alguien ahí No lo suelte Agárralo Agárralo Shakú Vamos pa' Imaú Yo quiero que aparezca El que apareció en aquel tiempo La señal El sentir Acuérdese Que cuando Él no apareció La primera vez Lo sentíamos Pero porque no lo conocíamos No lo aprovechamos Pero ya conocemos Cómo Él toca ¿Cuántos saben cómo Él toca? Si ya tú lo sientes Es señal de que Él está aquí Vamos a llamarlo ¿Cuántos quieren caminar? A ver si aparece Tú vas a agarrar Un loco como tú Y tú vas a profetizar Y hablarle de Él Para que Él aparezca Yo voy a hacer un ejemplo Venga acá profeta Vamos a hablar Del poder de Dios Barón Yo creo en la unción Busca a tu acompañante Yo creo en los milagros Yo creo que cuando invocamos A Dios Dios se mueve Esas son las conversaciones Yo creo que Que si yo te sacudo la mano Tú te vas a aprender conmigo Habla conmigo Dile Camino Dile Camino Camino Muévelo ahí Muévelo ahí Muévelo ahí Dile yo creo que Dios Te va a bendecir Muévele la mano Dile yo creo que Dios Te va a unsear Dile yo creo que Dios Te va a levantar Se vendió Dios Se vendió Más de la noche Más de la noche Se vendió No Muévele la mano Muévele la mano Muévele la mano Tú estás Muévele la mano Más de la noche No, no, no Yo terminé Te dije Agarra a alguien A alguien Empieza a mover Habla con Él Declárale Dile yo creo que en el campamento Dios te va a dar la victoria Dile, estamos en Emaú ahora Dile, yo creo que en el campamento Dios te va a levantar con más poder Dile, recibe doble Dile, recibe la unción de milagro Mira, dile, recibe la unción de liberación ¡No! ¡Muévele la mano! ¡Muévele la mano! ¡Muévele la mano! ¿Dónde está lo que profetiza? ¿Dónde está? Pero profetiza de alguien, por favor Vuelve de profeta, vuelve de profeta Vuelve de profeta Vuelve de profeta, vuelve de loca, guerrero Vuelve, suelta la ética Empántate, catapultate, levante Se me dio Dios ¡Rapapapapapa! ¡Rapapapapa! ¡Rapapapapa! ¡Muévele la mano! ¡Muévele la mano! ¡Muévele la mano! ¡Muévele la mano! ¡Muévele alguien! ¡Ay! ¡Rapau! ¡Pau! ¡Rapapapa! ¡Rapapapa! ¡Calla! Te estoy hablando que la unción llegó Todavía, pero todavía Continúa profetizando ¡Bembalafapa! ¡Rapapapa! ¡Rapapapa! ¡Muévele la mano! ¡Muévele la mano! ¡Dile! ¡Se van los demonios! ¡Se van los demonios se va la malicia ahora 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 guerra 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 donde está lo que reprende el demonio donde está lo que reprende en serio dios revela me sí señor de un espíritu de muerte que está persiguiendo la familia de alguien aquí dijo me dice dile al pueblo que reprenda se abrió un portal ahora hay gente que le van a agarrar la boca de espíritu de muerte teatro demonios de accidente le estoy hablando los espíritus que están ocultos dios mío pero que unción de autoridad no 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 Ahora más que allá más allá más ¡Vamos! Mira, 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 mira Mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, señor Estoy golpeando la tierra como el profeta Pa' que los sirios no vuelvan más Pa' que los sirios no vuelvan más Estoy golpeando la tierra Pa' que los sirios no vuelvan ¡Golpea! Pa' que no vuelvan los sirios ¡Golpea! Pa' que no vuelvan los sirios Mira, que no vuelvan, que no vuelvan Que no, mira, se va a Dios, Dios Dios mío, pero que no... Dios mío, corre que te acabo Dios mío, pero que acepto, mira, mira ¡Wooow! la cuca si señor porque acá hay demonios que le llaman fuerte y nosotros venimos a decirle que el fuerte es solamente Jehová tópale cucu amado acá hay mujeres que Dios le va a agarrar la boca ahora estoy viendo un personaje de fuego literal pastora que está aquí que le va a agarrar la boca a profetizas aquí y la va a poner a reprender que es lo que es el que el diablo acá hay mujeres que están librando guerra pero aquí está bébola agárrela, agárrela se mira, agárrela agárrela, agárrela, agárrela agárrela, agárrela rampa, agárrela, agárrela, agárrela rampa, agárrela, agárrela, agárrela agárrela, agárrela, agárrela quiero que se cree quiero quiero que se cree el diablo aquí te dije que van para atrás te dije que van para atrás cuando es más tres, para atrás alguien que me tope alguien que me tope Dios mío, que es esto aquella gente que así está tocando su milagro ahora se le metió la unción por los huesos Dios mío mira, tú es el que me tope reciba tú es el que me tope reciba mira, 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 mira y sabes, pero que es esto el balón de Dios tú es el que me tope reciba oye, mi copa copa no nunca el que única cana cuba que tú ni más a ratas y señor que con amaja dios te dice ya tu topas de tuyo lo que viniste a buscar el personaje que se le presentó a daniel era de fuego dice que su rostro es como un relámpago dice que a los compañeros de daniel le sobrevino miedo porque el personaje estaba ahí yo lo siento aquí entre nosotros el que tocó a daniel en el río que va aquí está entre medio de estas mujeres de guerra caminarlo aquí el personaje míralo aquí míralo aquí está míralo 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 el que se le presentó a daniel míralo 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 no papá me quedé leo me estoy malo me agarré leo me agarré me agarré leo que se le presentó al país o nada de poder en la región a daniel gole van a dar una mano 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 van a la sangre Música Dice que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y él escribía en tierra con el dedo Música Mucha gente quiso interpretar que escribí en tierra El profeta da la respuesta Todos los que se olvidaron de la ley, sus nombres fueron escritos en el polvo Dios me dice que hay gente que por año el diablo lo acusó por errores que cometieron en el camino Pero Dios te dice tus errores se escribieron en polvo Acá hay gente que así como está haciendo Dios le cambia la imagen Antes tu nombre era Jacob Pero Dios me cambió el nombre Me veo estrujado, sudado y sucio, pero con un nombre nuevo Yo me veo cojo, pero con la gloria del campamento Dile a alguien no tengo plata ni oro, pero tengo fuego por dentro Dile me siento más guapo que antes Siento más autoridad que antes Siento autoridad y poder más que antes ¿Dónde está la generación de Aviva aquí? La generación de Aviva ¿Dónde está? Levanta tu mano ahí y declara los bucados Levanta tu mano para arriba que hay victoria Arrabazando aquí, levanta toda la manza de guerra La peleamos y la ganamos, la peleamos y la ganamos La peleamos y la ganamos, maná, maná, maná La peleamos y la ganamos y el que bendiga a Dios Arrabazando aquí, levantando la gloria de Dios A su nombre No te sumamos al cielo Arrabazando aquí, levantando la gloria de Dios